Bueno, esto lo acaba de confirmar la Ministra de Salud, Carla Bisotti. El Instituto Gamaleya, que es responsable de la vacuna Sputnik, acaba de confirmar que la vacuna se va a fabricar en Argentina. Parte de la producción de Sputnik, que es la Sputnik Vida. Esto ya se había anticipado, por supuesto, porque habían mandado muestras desde el laboratorio Richmond, que está en Pilar. Finalmente, lo que acaba de confirmar la Ministra es que esas muestras que mandaron desde el laboratorio acaban de pasar el control de calidad del Instituto Gamaleya y empieza la fabricación en la Argentina. Faltaba esa aprobación, estaba todo encaminado, estaba casi descartado que esto iba a ocurrir, pero bueno, se podía complicar también. Está confirmado entonces, y esto empieza ya, en días. Una gran noticia, Dani. Gran noticia, imaginate ya esto de los vuelos a Rusia, que vamos por el 18, pero que obviamente implican por parte de Aerolíneas una logística importante. Ahora, imaginate que esto se fabrique y empiece ya a fabricarse acá, a 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, una noticia muy importante. Faltaba justamente la confirmación oficial, pero todo indicaba que ya en los próximos días iba a comenzar el proceso. En realidad no se fabrica en la Argecina, sino que van a venir los viales y acá se va a hacer la parte final, la del envasado. Pero ya agiliza muchísimo la logística porque los cargamentos serían mayores y ya estaría la disponibilidad de las dosis directamente en la Argentina. Se habla de 2 millones para fin de mes, en principio solamente con este mecanismo. Exactamente. Primero se hablaba de la posibilidad de producir este mes 500.000 dosis del componente 1 y 500.000 del componente 2, pero en las últimas horas lo aumentaron y dijeron que lo más probable es que se puedan hacer en este mes, ya directamente este mes, 2 millones de dosis, tanto del primer componente como del segundo componente y podrían estar llegando los viales con justamente el principio activo para hacer aquí envasado el día 7, o sea dentro de unos días. Claro, nada.